Luego de la exigencia por parte de los pobladores chiquitoyanos es que ya se dio inicio a la obra de afirmado que cubre el tramo de Chiquito y con la salida de la Panamericana Norte. Es por ello que entrevistamos al señor Ernesto Ibáñez, quien estuvo presente en estas peticiones. Efectivamente, hoy día, después de un mes de la colocada primera piedra, se dio inicio por fin a los trabajos, el tema de la afirmado de la Panamericana hacia el pueblo de Chiquito. avalió esto, la insistencia por parte de la misma población, por parte del señor Rafael Bastildín, mi persona, el señor Jorge Ávila como regidor que nos ha acompañado, el señor Félix Solano también de las COPE que nos ha acompañado en muchas ocasiones a hablar con el presidente de obras, ¿no? Entonces, este es el resultado, ¿no? Asimismo le preguntamos si tenía de conocimiento el motivo por el cual fue que esta obra demoró tanto para dar inicio. Bueno, la demora es porque esta contrata, el Consorio Santa Rosa había cogido varios tramos afirmados, ¿no? Asfaltados también, entonces es por eso que era la demora. Entonces nosotros insistimos, pero señores, Chiquito y ya fue colocado como primera piedra antes de esos tramos, entonces debería ser lo único Chiquito y. Bueno, cuestión de la gerencia de obras, porque acá no es el alcalde, no, no es la gerencia de obras. La gerencia de obras sabe cómo ha manejado esto, pero bueno, lo importante es que ya se dio el inicio de este trabajo. Bueno, por el momento yo no he entendido que se ha empezado con dos damas, que es el pueblo Chiquito y, ¿no? Y que en el transcurso de los días van a tener personal, ¿no? Esperemos que se una Chiquito y también los amigos de Chicama, porque son dos distritos, no solamente Chiquito y Santiago del Cabo, sino Chicama también es otro distrito, que también merece tener su oportunidad laboral en este tramo. Bueno, a lo que la vez pasada pude conversar con él, me explicó, ¿no? Era de que venía el tema ahorita del afirmado. Una vez que se cumpliera el afirmado, hasta que se cumple el año, era el mantenimiento periódico que le iban a dar a la pista, ¿no? Es por eso que ya habían pensado un año, porque una vez que terminaba la obra, el resto de meses iba a ser mantenimiento, mantenimiento, mantenimiento. ¿Se fue viviendo hasta el final de los Chiquito y? ¿Se han cumplido hasta la otra? Bueno, decirle a los amigos de Chicito y, que ya se empezó con el trabajo y hay que ser así como yo me tomo la molestia como poblador en venir a verificar acá si ya estamos, cómo estamos trabajando, que también veamos a mis amigos, a las autoridades, también que tengan la amabilidad. No solamente critiquemos, sino que vengamos al terreno a ver cómo va el trabajo y poder dar nuestra opinión.